Bueno, y hasta ahí el socialízame. Y ahora lo que queremos es finalmente cerrar este bloque con otro tema. Un tema... Estaba jugando Dragón, un partido amistoso, fin de semana. Llovió, lllovió como ha estado últimamente. Pero de que llueva fuerte a que se caiga una torre, un poste en realidad, que forma parte de las obras de alumbrado del estadio Juan Francisco Barraza. Era increíble, ¿no? Afortunadamente no hubo tragedia porque no había público prácticamente. Porque no había público y porque no había un tiro de esquina de esa zona en el partido. Hay fotos, ¿no? Porque si no, al de tiro de la esquina se lo lleva el pobre. Tenemos la foto, mirá, justo en el cobro. Tenemos algunas fotos, pero estoy seguro que ustedes las han visto, sí. Sí, literalmente sobre el vértice. Mira, si de algo pudo haber servido esta ausencia de fútbol, es que aquí se pudo haber evitado una tragedia. Si alguien la jugaba este domingo y esa torre caía, ese posto caía, hoy estaríamos hablando de una tragedia de familias con unas pérdidas irreparables por una negligencia de una empresa que hizo mal su trabajo. Nuestro comentario ya está sobrando sobre la realidad de lo que procede. O sea, el Estado es propiedad de la Alcaldía Municipal de San Miguel, ¿ya? Y el alcalde es el que manda. Si ellos revisaron la obra como nuevo gobierno en la Alcaldía de San Miguel y se dan cuenta que es una obra que no es segura, desde ese momento debieron cerrar el Barraza hasta hacer una revisión, ¿ya? Incluido el aval que él dice cuando la Federación del Barraza no se utiliza solo para el Águila, se utiliza para otros equipos y se utiliza para fiestas, para presentación de reglas, conciertos. Entonces, ¿qué tiene que estar esperando? Que se caigan otras dos torres para cerrarlo. Ese estadio debe de ser ya declarado inhabilitado hasta que corrija. Yo estoy diciendo que ahora es Protección Civil una de las instituciones que tiene que llegar a verificar. Así son las leyes, bueno, esos son los procedimientos. A mí lo que me asustaría es ir a un estadio donde esa empresa ponga la iluminación. ¿Pero cómo te vas a ir al estadio ahorita si se pueden caer todavía tres de las cuatro torres que estaban? Incluso cuando no le paren, va a dar miedo. No, pero quedan tres torres todavía de cuatro. ¿Qué vas a ir? ¿A que te caiga una tercera? No, 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 para no. O sea, es que es increíble este país. No, es que no soy yo, es aquel, no, es que es el otro. Él ya te explicó. Volvemos con más luego de una pausa. Sí, de hecho.